Los vecinos de Villa Carlos Paz ya cuentan con Wi-Fi libre en espacios públicos de la ciudad. Juan Schiaretti y el Secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo, recorrieron el Skate Park, el Playón Polideportivo de la Costanera y los jardines municipales que ya tienen Wi-Fi gratuito para los carlospazenses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.